Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Con jeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón, la magia y el amor Son verdad Pasa el tiempo y en tu mirada inocencia puedo ver Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar Recorriendo jardines infinitos por la eternidad Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá Los bellos lazos de nuestra amistad En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Ese desierto se transformará Paraíso es el que pronto será Abre tu corazón, la magia y el amor Son verdad La esperanza renacerá En tu mañana grandes dichas traerá Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás Sé que tu alma se transformará Una luz de vida en ti nacerá Abre tu corazón, la magia y el amor Son verdad Abre tu corazón, la magia y el amor